Bienvenidos a este nuevo vídeo No sé exactamente Qué es lo que pasa Pero muchos youtubers han tenido problemas subiendo Los resúmenes y demás, vale Así que si me da muchos problemas Y me va a causar problemillas y demás O Rion no quiere Pues dejaré de subirlos Una lástima, ¿no? Porque este sería ya el segundo Me estoy madrugando Y me estoy esforzando Pero bueno, no pasa nada Ya sabéis, aquí abajo tenéis un enlace para el sorteo Que va a ser el mismo de ayer, ¿vale? Voy a hacerlo cada dos días o así Porque si no, si no, sería una locura Del pase del mundial, ¿ok? Cuanto más gente participe, pues más haré, ¿vale? Y nada más Ya sabéis, tenéis que estar suscritos al canal ahí Dando mucho, mucho hype Porque el mundial acaba de empezar El playing es lo más bajito que vamos a ver Y lo fuerte, fuerte se viene ahora Así que ya vamos a darle cañita a Quentin Ya barbacoa y a ver lo que nos cuentan Por cierto, está jugando Edward Gaming Contra Infinity Esports El equipo de LAN Contra los chinos Los claros favoritos a pasar Veremos cómo está el equipo de Latinoamérica Del norte Ayer el sur dio un poco un batacazo, ¿no? Pero bueno Ya sabemos que Todo puede cambiar en un día, ¿sabes? Que tienes que tener el día uno y fuera Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal No te puedes morir uno contra uno En medio, sin ganqueo, sin nada, tío Eso es un error súper, súper fuerte Que no puedes cometer en el mundial No puedes morirte Uno contra uno A ver ahora Vale, bien, bien placeado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este puno No, le está pegando al sapo Dios, qué suerte ha tenido O qué bien lo ha hecho EDG Ha sido Ha sido una muy buena jugada EDG Cuidado, otra vez Si avisa la rotación del medio Ahora está bastante por bajo Mira que si tiraste adelante Nada Ahora ya Esto es un ganqueo, quiero decir No tiene mucha culpa Pero yo pienso que EDG está por encima de Bueno, de cualquier equipo del playing, eh Incluso Club Nine O sea Es lo que hay Tampoco No puedo hacer mucho A ver Nada, chavales Esto es una barrida Que vamos a ir, yo quiero, adelantando ya El final de esta primera partida Y nos vamos con la segunda cuanto antes, chavales Por éxito, por éxito, tío Por éxito Me da pena, tío Me da pena Que haga que los restos vayan a 0-2 ya de base En fin Ahora veremos Busca el equipo de Infinity Y su primera muerte Aparece Noctum paranoia Vale Escautes aquí de Pararse Llegaba el soporte Con ese permanecer un ídolo Van a por Solider Snake el Flash Por parte de Camille El gacho Pero qué bien Ivo y cómo usaba la definitiva Justo al movimiento Otra muerte para el tirador Arce Está jugando mal Lo que pasa Cuidado Está buena, está buena, está buena, está buena Está buena No se escape Buena Esa rotación es buena, coño Sí, señor Mira por el oro Se va al pozo Ese rey que bien ha utilizado La cabra El Flash Y victoria para Pues nada, chavales Aquí en la primera partida De Infinity A ver, tampoco esperábamos Grandes cosas Porque se enfrenta a EDG Que es un equipo Muy, muy bueno Que podría estar perfectamente En el mundial En la fase de grupos Oficial, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ir al siguiente ya ¿Vale? A ver qué tal ¡Empieza la partida! G2 Va a ir con Or Olaf Akali Que Perk se la usa bastante bien Tristana Alistar Contra Sub Que jugara con Sion Jugara con Skarner Filián Yasuo Y Tankens Para todos los que preguntáis Seguramente Sub Es el equipo de Turquía Lo que sería el Fenerbahce Del año pasado ¿Vale? El Fenerbahce La verdad que la lió bastante Veremos a ver Qué tal Este Este equipo Hostias Se van para adelante Porque yo creo que tienen Conciencia de que pueden ganar Y efectivamente Muy bien G2 aquí G2 es europeo Pero yo creo que todo el mundo sabrá Y Sub Se llama Es que lo estoy viendo aquí ahora Va a hacer seguir Super Masive Tienen varios coreanos El El Gm Cuidado Lo que pasa es que Alistar está muy poco de vida Uy Los Fuyukis Y el Stenuar Ahí Bueno Venga Cuidado No se han entendido bien Veremos Nada Se lo comentan Pero puede empujarla Con esta Tristana Veamos Se tira el escudo Vamos a ver Que muere Vale Y eso que no se han entendido bien Madre mía del señor Cuidado Ah Pero llega la cabra Y todo Es que podrían hacerla hasta un comeback Pero no se van a arreglar Uy Que te vas al piso Salta Salta Pequeño Saltamontes Cuidado Cuidado eh Se va a escapar Se va a escapar Y problemas Impacta la R de Varus En Alistar Se lo puede quitar Y al final El G2 Se puede meter en un problema Con esto eh Se va a morir Se va a morir Alistar Lo ha subido Ha salido a contra ellos Para evitar más daño Cuidado Se ha cagado Bander Esa estrella contra la pared Y se ha metido ahí Un fecel mismo Hay un heraldo también Tirado de todas las torres La verdad que esto es malísimo Para G2 Y esto le da la vuelta Pero esto es una partida tan igualada Que dejas que se iguale Con algunas cagadas Que haces Al final Jugando muy serio Los turcos eh Ya lo he dicho No te puede citar de los turcos eh Y la puede volver a liar El equipo turco Aquí vemos como El equipo turco Aquí vemos como G2 entra De culo Es mejor poner el culo Directamente Y ya está Sion lo hace bastante bien El Or se estrella Contra el Interdun Escapar Se estrella No se compró Ningún Fajin de Mercurio Porque no ha sido problema El Skarnier No te preocupes No te preocupes Que te voy a decir Una cosita El Fajin de Mercurio Creo que era fundamental Creo que esto va a terminar rápido No pueden hacer nada La estompeada ha sido Bastante buena Bueno Estompeada Cuando han empezado a pelearse Porque al minuto 20 Iban 1-1 Tienes para adentro No tienes Fajin Te vas al pozo Amigo Ya está No quieres gastarte El dinerico En comprarte Unas cosas Que no te dan daño Pero te dan Vida Te dan la vida Vale Pues te mueres Y le están pegando al Nexo Con la cabeza Que van a cenar con victoria Entre comillas El derbi Supermassive 1-0 ¿Cómo que derbi? ¿Por qué derbi? Es Turquía contra Europa Bueno 0-1 No me esperaba Que G2 Perdiese Pero al ver Como estaban jugando Los turcos Digo Y la cagada Que estaban metiendo G2 Porque Esto Es que lo ha perdido G2 En realidad Los turcos Han jugado muy sólidos Y fuera ¿Sabes? Así que nada Veremos Veremos la siguiente partida Go go Estamos en la segunda partida Chavales Estamos Con otra partida Del equipo de LAN Vamos a ver Si tienen más suerte Contra Direwolf Oceanía Vamos a ver Que tal Los de Oceanía Pensaba que era Ubisoft Me he quedado flipando Udi Udi Sof Eh Poppy Bueno ¿Qué está haciendo? Claro Viene Skarney Vale Muy buena Muy buen escudo Muy buen escudo Sí señor Sí señor Yo creo que se muere Se la lleva Skarney Además Creo que es la primera vez Que juego un venezolano En el mundial La verdad que Me alegro bastante Creo que hay varios países De Latinoamérica Que están Por primera vez Debutando En este mundial Bueno en este mundial No En los mundiales En general Así que Me alegro bastante Me alegro bastante Vamos a ver que tal Cuidado eh Cuidado pero está llegando Skarney Creo que no va a haber problema De hecho Le van a dar la vuelta Sí señor Esa es Esa es Eso es lo que hay que hacer Darle la vuelta Le fuerzas El curar a Zid y todo Perfecto Perfecto Muy bien Eso es Que por cierto Lo has visto Si no me equivoco Está muy cerca de la torre Además Sí sí Es que Por ahí que está un minio De subir Kotopako Y que cuando aquí ha Shinsado Está dos niveles de diferencia Lo estaban viendo eh Encima el posicionamiento Es muy bueno Activa el Predator Hostia el de Oceania Tío A ver Hemos visto Alain Contra el mejor equipo Del play Prácticamente Y ahora Supuestamente Contra el peor Porque Joder con Oceania Madre de niña del señor eh Vamos a ver Si Shinsado Consigue hacer Un ganqueo bueno 10% de experiencia Kais es nivel 6 O sea igual Te mata Porque Es que Está siendo lamentable Pues comiéndose un marrón Ah que El Ubisoft Es un suplente Porque de aquella Era un crío Tuvo que sustituir A Fenskeren Por el tema Del Pobrecito Pobrecito Está flipando Yo no venía A ver esto UdiSoft Vaquea nivel 5 Yo esto Future No lo estoy entendiendo Para nada Tiene 2500 De oro Está yendo al Heraldo Imagino Mirad Es el héroe El héroe de Oceanía UdiSoft Hay telep... Ay madre mía UdiSoft Corre, corre, sal de aquí Corre, sal de aquí Vamos a ver Que hace UdiSoft Se va a quedar por la zona Porque viene Cupcake No tiene ningún ítem terminado Pero UdiSoft Se ve fuerte Se va a ir No puede hacer nada Heraldo Para el equipo de Infinity Esports Solid Qué demasiado Tío Le podrías haber dado Un muy buen uso Ojo con esto Esto puede ser interesante Vamos a ver La palanca imperial Solid Que se puede morir ¿Qué me estás contando? ¿Qué está haciendo? El equipo de Infinity Esports Esto va a ser una aceroguera Posiblemente Relic aguanta los golpes Unisoft que tiene que... ¿Qué ha hecho Ryze? Es un puto héroe Es un puto héroe Es un puto héroe El puto Ryze Hay que tener cuidado Porque ahora mismo es una partida Muy igualada Y la verdad que Infinity La tenía bastante controlada Está jugando un chingado Con ellos Que parece Que no está jugando a nadie Hay que saber Controlar un poco Tener ahí La solidez japonesa ¿En serio? Le banearon por ser tóxico Dos partidas Muy buena la cabra No han podido pelear Un equipo como Oceanía Con un suplente Que son unos tóxicos y tal Del alien así No sé Tiene que hacer algo Futuro el equipo de Infinity Vamos a ver si pueden hacer algo No van a robar Y no Mejor no perder la vida Eso es Van a tener una tinfer Al menos la última Lo tienen que jugar excesivamente Otro varón Nashor Veremos Aquí termina la partida Malísimo Es malísimo el Ubisoft Se lo van a cargar Se lo cargan Ojo, ojo, ojo Que puede ser Mucho daño Demasiado daño Te cargas a Ubisoft Pero es que es el único Que no está haciendo nada Y Tristana Así que reivindas Esto es GG Chavales Esto es GG Ya puedes correr Ya puedes correr 0-4 para los equipos latinos Qué putada Con esta partida Que estaba hecha Cómo se te puede ir Cualquier partida En el mundial Increíble Para nada Y Oceanía Que va a tumbar A Latinoamérica Infinity Esports Que se lleva una estompeada Del equipo chino Y en su partido clave Contra Oceanía También pierde A pesar de que Este partido es la clave Es lo que dice Ibai A ver, no está eliminado Si ganan otra vez Si ganan la siguiente Podría haber un empate Solo tienes que ganar Al segundo partido ¿Entiendes? Es como un mejor de tres Al final Porque a los chinos Nadie les va a ganar Pero bueno Vamos a ver Voy a mirar el horario Qué mal da Vamos a por el cuarto partido Debuta el sudeste asiático Contra el equipo turco Que ya ganó contra G2 Así que nada Vamos para allá Y nos vemos en la cuarta partida Vamos allá Bueno, ya estamos aquí Cuarta partida Voy con un poco de retraso He tenido que retrasar la retransmisión Porque he tenido que ir Al hospital con Rose ¿Vale? Ha sido una emergencia Y hemos tenido que ir Pero bueno Todo bien No os preocupéis ¿Vale? La cosa Estamos en la cuarta partida Voy a quitar un momento el audio Estamos en la cuarta partida ¿Vale? Estaba enfrentándose El sudeste asiático Ascension Gaming Contra el Basen Seher Supermassive Que es de De Turquía ¿Vale? Estoy pensando En hacer Estos vídeos De otra manera ¿Vale? Como una recopilación De las mejores jugadas O algo así ¿Vale? Yo creo que lo voy a probar Para el día 3 No sé que os parece Pero yo creo que puede ser Mucho más fluido Que este tipo de vídeos Porque al final Las 6 horas Más o menos De mundiales No puedo bajarlo De 30 minutos Bueno aquí vemos que Ascension El sudeste asiático Va con Chogat, Grace, Leblanc, Kaisa Y Gragas De su port La verdad que No sé si es Gragas Es normal Pero yo hace tiempo Que no veo un Gragas En competitivo Así de su port La verdad que Van jugando campeones Así Variados Y eso mola A ver, a ver, a ver Se lía, se lía Ahí llega el sudeste asiático Y no puede matar a Lucian Porque lleva la mejor skin Del puto juego Y es lo que pasa Voy a con Olaf Ha venido un poco arriba Pero al final nada Al final no pasa nada A ver Ascension Que ha pillado a Olaf Pero no creo que lo vayan a matar A lo mejor si Si, si, si Si lo matan Si lo matan Pero cuidado Porque está llegando Está llegando todo el equipo De lo Todo el equipo turco Y va a haber una teamfight aquí Que tienen que correr Porque tienen mucho más daño Ahora mismo de Ascension Van a pillar la piña Cuidado que lo van a cazar Ahora no tiene maná Va a acabar palmando No tiene flash tampoco Al final Acaba muriendo Y consigue escapar Pero bueno Cuidado eh Cuidado eh Cuidado que lo van a pillar eh Para esto pique a Sagraga support Para sacar cazadas Para sacar picks Que bien la verdad Cazado Brown Pues 3-0 para Para su estrociético Como lo veis vosotros A ver yo no veo que O sea Yo creo que está bastante igualado Porque Lucien va muy bien En medio No hay ningún problema Han cazado peces al support Lo que pasa es que la Leblanc va a 2-0 ¡Ojo con Angel Maiman! Te lo he dicho eh Había impotencial de kill Y se lo va a llevar Sí, sí A ver, a ver A ver Olaf por favor No, es que ahora ya la cosa se ha complicado Cuidado Ojo cuidado Que van a ir a por Gragas Vamos los turcos Se van a llevar a Gragas Vale Cuidado que lleve un teleport Vamos a ver ¿Quieres matarlo? No, lo cancela Lo cancela Lo cancela Rocky no se vende en problemas Rocky no se vende en problemas Tienes que escapar Se incorpora a Kai'Sa a la pelea Castigando a Ganker Maiman GeForce que puede perder un poco la cabeza Están a punto de morir Y llega la fisura glacial también de Brahma Aparece Sion Y de hecho Ojo a los turcos Ojo a los turcos Ojo a los turcos Porque se ponen por delante Que no va a matar a nadie Nixar Que se va a morir Se queda totalmente solo Se han separado Tío Se han separado Cuidado Cuidado que se puede liar Vamos a ver que pasa Tomás Está muy tocado Bueno va Una peleita Yo creo que llevamos ya 20 minutos Así que Tiene hacer nada Cuidado ¿Podéis ayudar a vuestro amigo Chogat? Estaría bien Es que esa vendida Se notaba que era más poderoso Incluso por debajo Imagínate con 5k por encima Y se están haciendo varonazo Cuidado que aquí se lía La pistola Este Y a ver a casa Ni lo lucha ni nada Nos vamos ya para la quinta partida Chavales ¿Eh? Les ha costado Pero que están reventando Que los de Turquía Han dicho Y yo Y yo Y yo ¿Y este daño? Que paliza Tío El pitúo ha cabreado Me lo dedica el turco El turco ve los vídeos El pitúo Bueno vamos para la quinta partida Voy a adelantarlo Porque tengo algo de espacio Y nada Vamos a ver que tal La siguiente partida Bueno Aquí estamos Quinta partida Parece que el Skarner Ha intentado La jugosidad El combo de Alistar King Que se iba también con ese stun Iboy tocado Pasiva de Brown Que es uno de los grandes combos Desde luego Del dos contrados que tienes Y cuidado A ver que llega Trandel Cuidado Creo que se ha venido un poco arriba De DG Y también Clear Y casi casi Lo paga con la vida ¿Eh? El curar de Iboy Teníamos ese tres contrados Aunque aparecía Skarner al final Acompañados de Clear Los que quieren defender la torre Y Bayo Panza no hay problemas A ver a ver Puede ser muy buena También aparecía Darius Llega a la prisión Por parte de Reigns Estaba tanqueando Scout Llega el Flash Por parte también Ha fallado La reactivación Primera sangre para Scout Con esa Sobrecarga de Reigns Y cuidado con Triple Bueno Ha fallado la reactivación De la cabra No me lo creo Mira Eso me pasa a mi tío Ubisoft tío Ubisoft para mi Es el MVP del mundial ¿Qué coño hacen tío? Tienen más miedo Uff ¡Uuuh! Cuidado Coge la piña Llega la cabra Ay Dios mío Se muere Lucian Se muere Sindra Y se muere Trindle tío Y es un 3 por 0 Decíamos que al minuto 20 Más o menos No, esto es imposible Defender No puede No puede Y mira que la diferencia De oro Bueno, ahora sí Ahora son 7.8.000 Pero antes no era mucho Eran 2.000 Y aún así Estaban por encima Cuidado Que se ponen a hacer El valor Nashor Mientras se está tirando La base Está llegando Está llegando Está llegando la DDG Pero va a terminar La partida Al otro No van a poder Baquear Se van a llevar El varón Pero no van a poder Baquear Y lo roban Además Qué desgraciados Tío Porecito Ubisoft Tu última partida De los mundiales Hijo Recordamos que Ubisoft Es el suplente Porque al titular Hostia Ha salido El inhibidor Recordamos Porque Porque le banearon Por Flamengo Victoria para el DG Vamos para la última partida Que me estoy muriendo De sueño Venga, última partida Chavales Que no decaiga El asuntillo Partida importante Para el equipo europeo De G2 Ya que se Ya de que de perder Se le pone muy complicada El pase Al mejor de 5 Que da pase ya Al grupo final De fase de grupos ¿Vale? Del mundial Va, Jankos Vamos allá Veamos, vale Que forzan el flash Podría haber sido mejor Pero bueno No estaba mal No estaba mal Jankos Bien hecho Ojo cuidado Porque va a haber Primera sangre Se la va a llevar El equipo de G2 No O sí O sí O sí No sé si En este caso Sin el escudo Sobrevivía Pero con el escudo Seguro que sí Yo creo que no sobrevivía Pero con el escudo Se ha sobrevivido La ha fallado finalmente Tenemos también Ultimate por parte de Raiz La pelea que se divide Por los flancos Riches Qué putada A ver si llega Uy, Varus Cuidado Muy buena Pero se va a morir Tanken Y está llegando Todo el equipo de ascenso Cuidado G2 Vale le salva la vida A Rakkan Pero qué malo Está Wadit También por la zona Lo va a interno Uuuuh Cuidado 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 La R de Rakkan Es buenísima ahí Por parte del equipo de G2 Rich que empieza a caminar Rich que escapa Vamos con Urgot Ejecutar de Urgot Oh, qué buena R Qué buena R No lo puede ejecutar Sí, no lo sabemos aún Cuidado, vale Buena Vale Llama a la cabra Rocky Cabezazo Impacta Cadenas de corrupción Pero no Joder, todo lo que le están echando a Raiz No lo pueden matar, eh Ni fun y fa Realmente Más fa que fu Vamos a ver Qué pasa ahora con el engage Llega Tamken Está bien arriba Hablando de Perks Vamos a ver La R de Varus Creo que ha impactado Sí Se van a llevar la vida Del bueno de Rakkan Lo va a ejecutar Tío, para adelante Sonia es muy bueno Muy bueno Cuidado con Varus Cuidado con Varus Cuidado con Varus Coge la piña Coge la piña El cabezazo de Horus Buenísimo Pueden ganarlo Estoy viendo ¿Qué haces? ¿Por qué se está pegando Kai's y Raiz por otro lado Y se están escapando los otros? Vale, buen ascensor Madre mía Cómo se complica la vida Eh... Bueno, de momento sigue G2 por encima Pero... Viendo las cagadas que están haciendo Yo espero que no... No vuelvan a hacer la de G2 ¿Puedes poner un pu... Cuidado, eh Gracias Lo terminan Lo terminan Lo van a robar Lo roban Lo roba G2 Lo roba G2 Te lo he dicho Es que te lo he dicho Es que lo veo Es que lo veo Es que no puedes hacer eso, tío No puedes hacer eso Acabas de perder la partida Porque te roban el varón Y encima te matan a todos Y si no hubiesen robado el varón Yo creo que también ganan No, la verdad que no Ascensión no ha demostrado Nada fuera de lo común Así que bien Cuidado No 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 Así que nada, chavales, por aquí nos despedimos De este vídeo, yo creo que a partir de mañana Lo que haré serán resúmenes Más comentados después en vez de reacción Bueno, de todas maneras, así me podéis decir ¿Qué preferís, no? Porque yo creo que al final Estos vídeos son para vosotros Así que si os mola las reacciones Y estos vídeos así de 30 minutillos y tal De toda la jornada de los días O queréis más bien, pues eso Unos resúmenes, unos tops, no sé Algo así chulo, así que nada, chavales Por aquí nos despedimos, muchísimas gracias a todos Tenéis aquí abajo en la descripción el sorteito El Glen.io del pase del mundial ¿Vale? Y ya veremos qué hacemos En los próximos días, si sorteamos más O qué es lo que hacemos, depende de la participación Y todo eso, y de la gente que se suscriba al canal A ver si llegamos pronto ya a ese Millón cuatrocientos mil que está lejos, pero cerca Para la bronza, muy cerca para la bronza Espero que os haya gustado este vídeo, chavales Y nos vemos mañana en otro Hasta entonces bronzas, hasta luego Adiós